bueno amigos suscriptores con el canto de los pajaritos si este con ese canto de los pajaritos nosotros estamos contentos y aquí en la mentada selva pero donde sale george el de la selva va a estar aquí y son bonitos sí el mejor el que el mejor pintor es dios es como el del guatemala es el que tal que tal y el de honduras no sé yo hay que pueden poner los amigos suscriptores en sus comentarios que en qué país viven en los que son de honduras pueden tirar ahí el comentario pueden decir allí nosotros pues que el ave nacional de nosotros está el pájaro pues porque uno va así se designora de muchas cosas no es que no sea tan ignorante va pero si ignora muchas cosas sí como en cada país pues tres que tres tres no no tres cosas a esta la vez nacional el árbol nacional y la flor nacional cuál es la flor nacional yo 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 creo que el isote ajá el árbol don manuel es el maclí huevo y el ave mami vaya ya conocía el toro gos pues no es y la moneda nacional es el peso el dólar colom aquí era el colomba nosotros teníamos colom yo conocía el colom pero ya no se usa desapareció yo creo que manuel usted que también ya es un poco mayorcito de año digamos veterano de guerra yo según recuerdo que el este el famoso colom como que como en el 2000 como que desapareció va si como en el 2000 si porque yo fui a pegar una andada en el 2001 y ya ya había la tortilla que calientita esta ya había empezaba en ese tiempo cuando yo fui a andar por allí en el 2001 nací yo en el 2001 si con razón ya no conociste el colom mami los fósforos ahí vienen en mi bolsón pero en que bolsa allí en la ya llamo yo el marri le saco todo lo que andai marri jajajajajajaja aquí estaban unas prendas en el bolsón pero yo buscando los fósforos va que que hasta vuelves lo puso pero no 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 es nada malo manro vos andas haciendo eso pues no es nada malo yo el mascarilla tiene que estar buscando yo buscando los fósforos no los halles vos a ver que los andas vaya vamos a hacer una pregunta ya que estamos aquí aquí entre nos ajá manuelito a usted que le ha pasado alguna experiencia que le haya pasado de la montaña que haya sido así como algo de terror. No, bonito pero inolvidable. Fíjese que una vez andábamos nosotros antes cuando éramos cipotones, estábamos pequeños, hasta la vez nos ha gustado salir de cacería. Cierta vez habíamos salido yo y otros dos hermanos míos y otros muchachos amigos y pues bueno entramos a la montañita y mire, no sabemos qué cosa fue lo que los pasó, pero que los desorientamos tanto que todos perdidos y decíamos muchachos y para donde agarramos aquí, por donde vivimos, por donde entramos y todos allí mire bien sorprendidos que de repente se nos perdió. Pero no escucharon ruido o nada antes de eso? No, nada, ningún ruido. Que de repente así nos quedamos perdidos y preguntándolos que para donde íbamos a salir y que. Y andaban en un lugar conocido. Pues sí, solo lugares conocidos, pero mire esa vez sí le digo que nos costó bastante para poder ubicarlos para salir de regreso. No, no fue eso antes. Aquí andábamos aquí buscando para la zona de calderones que le decimos nosotros. Por allí mire los perdimos así de por así y después bastante abatidos ya nosotros de grandes porque como claramente pues no hallábamos salida ni principio ni salida de donde estábamos. Y los chipotes pequeños también allí afligidos. Y me preguntaban a mí, me preguntaban aquí a mí y me decían a Manuel y para donde vamos a salir. Miren, se les decía yo que ahorita vamos a esperar un tiempecito a ubicarlos donde andamos. Usted era el guía, digamos el guía, el conocedor. Entonces totalmente habían quedado como semi perdidos en su mente. Ajá, pues supuestamente la mente fue la que se nos varió. Yo me imagino en ese caso, en ese caso. ¿Patearían algún monte? En ese caso dicen que hay una hierba. Siento yo que tal vez. Hay una hierba, dicen que lo pierde a uno y yo. Yo les digo algo, no creo mucho, pero. Es bien. Yo creo que no llueva mucho, hasta volvamos a echar ahí. No, ya. Que vayan a otro también. De una manera estás sacando, acá te era tu tu pedía. Fíjese que yo sí, yo creo, yo sí creo en las cosas, o no. Sí, fíjese que así es a ver. Yo quisiera conocer esa hierba. Yo también. Así no decía mi papá. No, 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 no se da uno. Así lo decía mi papá. Ya la conoces, pues. Ajá. Ustedes aquí se patearon una hierba que se llama ajillo, dice. Ah. Esa es parecida al ajo. Sí, aquí está otra medio. Esa pateamos y mire, los perdió tan rápidamente que nos dejó allí. Es como, dicen que. Dicen que hay un malito. Ajá. Ese se llama el. Pucuyo. 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 Pucuyo también. Ajá. ¿Quién es el guachaque? El guachaque no es ese que canta, que le estaba haciendo burla aquí. Ah. Ah, sí, sí, el guachaque sí. Ah, sí. Ah, sí. Ajá. Sí, no, este, fíjense que yo a eso sí le tengo como que miedo. La parte es bonito conocer las clases de cosas que no pueden llegar a perder a uno. A perder a uno. No, nosotros esa vez, así le digo que lo que hicimos, no hacía tantito hacia adelante donde sentimos que estábamos perdidos. Ajá. Había una gran piedronona y nos encaramamos a la piedra. Un gusano te lleva ahí. Y allí estábamos encaramados todos pensando. Ajá. Es que somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Ahorita sí. Ajá. Allá está el palo, dijimos, el papaturrón donde entramos. El más reconocido que tenía. Sí. Sí. El palón reconocido que era, bueno, que como era un lugar que nosotros conocíamos. Ajá. Y allí terminó la casería porque lo perdimos y ya no pudimos salir. ¿Y andaban dos o tres? No, andaba yo, mi hermano Andrés, y... y andaba el Chato. Saludita, Chato. Pues mira los videos. ¿Quién es Chato? Bueno, yo no me recuerdo. No ha conocido como el Garzón. No sé. No sé. Pero que sí, viera esa vez y nos abatimos. Son experiencias que a uno lo dejó. El papá del niño. Lo dejan bastante. Sí, lo dejan bastante. Otro punto donde dicen que a varios han perdido en la manglera. En la manglera. Ah, sí, así. Es algo encantada. Esa manglera. Melvin tiene experiencia de eso un día con... Pero es que ellos de noche habían ido a andar con un... Esta es la famosa lengua de sapo, miren. Ajá. Y miren, esa vez dice que se les puso bien difícil también para salir porque se lograron orientar, dice, hasta que se quedaron sentados un buen rato y oyeron el zumbido de un camión. Allí fue que se lograron orientar. A mí eso me diera como miedo. Sí, da, da. Mira. No deja de dar miedito, pero uno hay que poner la confianza en Dios y decir, Dios mío, ayúdame a salir adelante. Que no vayan a perder estos malos espíritus. Porque los... Ya me quemaba esto. Qué que gusta que le haga. El día jugando. No piense que esto sí es algo... Yo he escuchado mencionar que varios se han perdido así. Sí. Yo les voy a decir algo. Hay que encomendarse a Dios. Sí. Y a usted, Kika, nunca le ha pasado una experiencia así. Pues fíjese que así como digamos de perderme... ¿O otra clase de experiencia? Pues siempre hay experiencias en la vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues este... Uno tiene en sus recorridos que ha hecho... Pues cosas de que se puede uno, como que dice, recordar. Ajá. Ya está bien. Sí. Pero así que digamos... Este... Experiencias de... De... De sustos, sí. Que ya me hayan asustado, sí. A ver, cuéntenos eso. Un camino, a veces. Bueno, yo una vez iba por un camino. Bueno, pero eso lo vamos a ver en el próximo. ¡Ay! ¡Bueno! ¡Nos vemos en tu próximo!